Queridos compañeros sean bienvenidos a otra entrega del canal donde estaremos hablando de la casa caudor del genial y violento planeta necromunda para los que no lo conozcan tengo un vídeo sobre este planeta del universo de warhammer 40.000 que seguro les encantará como sea la casa caudor es ampliamente conocida en necromunda por ser la segunda con más integrantes antes claro está de la casa orlock la casa caudor además es también conocida como la casa de la redención o la casa de la fe como sea si la breve introducción te llamó la atención entonces quédate porque hoy hablaré de esta casa noble de necromunda como siempre recuerda que esto es el rincón de marco y yo marco estaré a cargo de la narración el día de hoy sin nada más que decir entonces debemos inicio y sígueme en mis redes sociales por favor la casa caudor también conocida como la casa de la fe o la casa de la redención es una de las seis casas nobles de la ciudad colmena primus en el planeta necromunda se les es reconocido por su rígida adherencia al culto de la redención por si lo desean saber las creencias redencionistas se basa en el credo imperial que sostiene que la humanidad está gobernada y guiada por el emperador mientras que el credo imperial tiene indudables connotaciones militantes los redencionistas lo han llevado un paso más allá el culto se originó en las violentas colmenas subterráneas de necromunda donde los redencionistas originales vieron las vidas agotadoras de los habitantes de las colmenas el lujo inalcanzable de los nobles y la violenta anarquía de las colmenas subterráneas y llegaron a la conclusión de que se encontraban en un infierno los redencionistas creen que la única forma de lograr la redención para ellos mismos para necromunda y en última instancia para la humanidad es limpiarla de su pecaminosidad en un principio la casa caudor no eran más que criminales y mendigos que infestaban las agujas bajas de necromunda esto cambió a finales del milenio 39 cuando nació el culto de la redención en el mundo asolado se dice que en corderius brain fue el padre fundador de la redención este sencillo apropiadoso trabajador de una fábrica se desesperaba ante el sufrimiento de los que lo rodeaban y la codicia de las casas nobles y pronunciaba calurosos sermones contra la clase dirigente también defendía que los obreros también se habían alejado de la luz del emperador una leyenda sigue afirmando que un día fue salvado de un accidente industrial mortal por la luz del emperador y que cuando emergió declaró que había sido elegido para guiar al pueblo de necromunda hacia la salvación superó innumerables pruebas y condujo a su pueblo a la subcolmena donde se formaron las primeras sectas de redención existen muchas versiones de esta leyenda como que brain era un infiltrado de una banda que recibió un balazo en la cabeza y encontró entre comillas la religión o como que el sacerdote fundador era simplemente un estafador que buscaba financiar su adicción a los juegos de azar sea cual sea la verdad a lo largo de los siglos siguientes el culto a brain creció lentamente dentro de la subcolmena su riqueza se construyó sobre los desechos de necromunda y su amarga guerra contra la casa orlock por las diferencias entre minería y carroñeo expuso la debilidad del clan las casas nobles les concedían pocos contratos mientras que el gremio de comerciantes los consideraba despreciables en este ambiente se levantaron y destruyeron cultos de redención hasta que en el milenio 40 a ornat sexto el primer noble de la época los utilizó para ejercer su control sobre la casa su plan funcionó y durante varias décadas se enorgulleció del poder de los cultos redentores en expansión pero al final fue derrotado por las mismas enseñanzas que había abrazado ya que su propio pueblo aceptó que su salvación residía en el sacrificio al dios emperador en lugar de a los amos de la colmena su papel fue usurpado por mendigos piadosos y nobles mucho más conocedores de la fe que él los trabajadores se convirtieron en guardianes de la palabra mientras la sombra de la casa coiron consumía las altas esferas del clan a mitad del milenio la fe había consumido por completo las viejas costumbres de la casa caud en la actualidad el culto redencionista se ha extendido en varios planetas no sólo se encuentra en necromunda ya como dato interesante la casa caudor se ha dedicado por completo a la causa redencionista y el culto ha alcanzado el estatus de religión oficial en la casa noble de caudor única entre las casas de la colmena el implacable credo del culto exige un estricto código de conducta aquellos que infringen las normas son expulsados y se convierten en proscritos los códigos de su religión les prohíben mostrar sus rostros en público y pueden ser penados de muerte por lo que los caudor pueden ser reconocidos por las chaquetas con capucha o las pesadas y elaboradas máscaras que llevan para ocultar sus rasgos que a menudo tienen un diseño bastante extraño o perturbador el camino de la rectitud está en su punto más puro en la casa caudor con periódicas casas de brujas públicas y quemas masivas de herejes y mutantes a los que no dudan en atacar incluso en la más tolerante subcolmena sobre las actitudes de la casa caudor con otras casas se sabe que está fuertemente teñida por sus creencias viendo a otros que no siguen la redención como infieles despreciables y sin alma a los que hay que reeducar violentamente o purgar sistemáticamente y los hermanos caudor ven incluso a los redencionistas de otras casas como poco mejores que pecadores a menudo se supone que los caudor apoyan activamente a los redencionistas proscritos de las otras casas y la relación entre la casa caudor y las demás es tensa sin embargo al menos mantienen relaciones estables con la casa orlock con la que limita su territorio los fieros fanáticos de la casa caudor son impertérritos luchadores justicieros totalmente implacables y prefieren las armas que les permiten acercarse lo suficiente a su enemigo para disfrutar derribándolos sus besadas capuchas les dan un aspecto muy sombrío de guerreros sin rostro que no entienden de piedad ni perdón y no esperan nada a cambio por otro lado la casa caudor practica la segregación de sexos a casi todos los niveles con muy contacto entre ellos excepto en circunstancias estrictamente ritualizadas aunque ninguno de los sexos se considera superior al otro la mayoría de los cruzados y luchadores tienden a ser hombres mientras que a las mujeres se les enseña a ser esposas obedientes y a no cuestionar su suerte en la vida las mujeres que desean ascender tienen opciones limitadas como disfrazarse desertar a otro clan o formar su propia banda de seguidores afines sorprendentemente estas bandas reaccionistas femeninas son comunes y a menudo reciben el nombre de hermanas del silencio bastante curioso como curiosidad del principal bastión de la casa es el palacio de los huesos en la colmena primus una enorme fortaleza con estilo de catedral la casa también posee importantes posesiones en la colmena temenos que alberga un convento de la orden de la rosa sangrienta de las adeptas sororitas hermanas que antes eran pandilleras sexy ya para finalizar aunque muchos ven a la casa caudor como un todo unificado en realidad alberga muchos subcultos y facciones disidentes que a menudo están enfrentadas entre sí la mayoría se dividen en las categorías de fanáticos condenados y redentores los fanáticos son los numerosos fieles enloquecidos y se dividen en muchos cultos los condenados como los desamparados creen que todo lo que se le ha dicho a la humanidad es mentira mientras que los vástagos del vacío se cortan la lengua para aprender la desesperación del silencio los redencionistas se inspiran en un odio duradero hacia todos los enemigos de la humanidad incluyen sectas como los incendiarios de la redención roja los seguidores de clovis el rehendor y glorius excrucinium que destacan en el arte de la tortura estas subfacciones se dividen a su vez en numerosas bandas muchas de las cuales constituyen una fe en sí mismas y esto es todo lo que tienes que saber sobre la casa caudor si te gustó por favor deja tu opinión en la caja de comentarios me encantaría leerla esto fue el rincón de marco y nos vemos en la próxima ocasión chao